Música Hoy es un día muy especial para Maribel y para Iván Entonces, siendo un día tan especial, quisiera preguntar, ¿todos son católicos? ¿Cristianos? Porque todos son católicos Sí, son católicos ¿O alí quién más? Bueno, quiero algunos pasajes de la Biblia mencionar que es muy importante En el Antiguo Testamento está arriba una familia Modelo de familia que ha vivido con la eternidad En el Nuevo Testamento está María, José, Jesús Esta Sagrada Familia que hasta hoy en día se recuerda el Día de la Familia Se recuerda el Día de José en Panabé José, ¿no? De la realidad es José Y María de todas las vocaciones Y esta Virgen María Es un modelo de madre Es una mujer trabajadora, fiel Bueno, menciono estos personajes que son santos de Dios Pero en esta familia vemos muchas virtudes y dones Por ejemplo, esta familia sabe practicar el perdón Saberse pedir perdón Siempre Cualquier cosa nos pasa Hoy en día salimos del alcalio O con alguien nos encontramos O nos atrasamos Etcétera O no vamos al trabajo Luchamos Entonces no cumplimos con las obligaciones de mamá Por eso es bueno saberse pedir perdón Otro es la comprensión Comprenderse en la familia Mujamente Y o no Comprenderse ya están viviendo Seguramente deben saber comprenderse Mujamente Hasta el final La comprensión no es momentánea Es siempre Continua Luego la fidelidad La fidelidad hasta la muerte Ser fiel No momentánea Siento fiel, fiel Ni a no Nada Por siempre Fidelidad Con la fidelidad podemos triunfar y ser fieles hasta la muerte Y vivas hasta la muerte Por eso para Dios no hay vigor No es el matrimonio no es tan Es para siempre No pueden decir Ustedes te amo No chau No ¿Por qué? Les digo Es importante la fidelidad El amor hasta la muerte Porque Trabajan los dos Hacen el esfuerzo de comprenderse De quererse De aguantarse Bueno, muchas cosas de la pareja Entonces van triunfando Van creciendo como familia Van teniendo hijos Van construyendo una familia Entonces, si dijeron un no Todo se destruye Todo se descorona La economía Los bienes Todo se van tacho Por ello la fidelidad es hasta la muerte La construcción de la familia Hasta la muerte No momentánea Entonces, ustedes deben practicar Ver esas familias Modelos de familias En la vida Si ustedes son católicos Irán a la iglesia Les dirán Cuando gusten Vayan Siempre es importante Ir una vez al mes En las fiestas Una vez al año Para crecer en fe Como familia Porque ustedes Deben saber educar A los hijos Ustedes tienen que ser Personas Modelos Buenos Para sus hijos Porque Ustedes van a saber educar Los hijos Mirarán bien Ustedes Como son ¿Verdad? Bueno Esas virtudes Nuevo está En antigüedad Hasta hoy en día Es la comunidad De gananciados No La economía No es de uno Es de vos Nadie puede decir Es bueno Esto es mío Me has regalado Por lo tanto No Eso no me noto No es eso Yo gano más que vos Nada Si la esposa gana más O el esposo gana más Bienvenidos Para la construcción De la familia Del hogar Para los hijos Entonces Nadie debe despeciarse ¿Verdad? Muchas veces Por la economía Hay pelea Pero ustedes No deben pelearse Bueno Con esta sociedad Que hay poco trabajo De a poquito Hacerse algo Si hay bien Si no hay Aguantarse Y otro día Y otro día Habrá Con eso Compensar Pero No es problema Con el Un divorcio Tampoco Con la economía Puede Trabajar De lo que sea Y cumplir Adelante Si algún día El esposo O la esposa No encontrará Trabajo Ni modo Aguantarse Aguantarse A comprenderse A seguir adelante Como sea De lo que sea ¿Verdad? Eso no es motivo De divorcio Muchos broman eso No tiene trabajo No es eso No es bueno No es buena sociedad El sí que servirán En unos instantes Para toda la vida Aguantarse Vivir En la pobreza En la economía En el triunfo En el amor En el saberse pedir perdón Y no estar agrediéndose Ninguno de los dos Por una causa Jugar Pelear Pegarse Nada de eso Hoy en día Si alguien se agrede Tiene casi Dos, tres años ¿Verdad? Nadie debe agredirse Por eso Este es el mejor Nadie debe gritarse A los gritos Que van En vano Nomás gastan su fuerza No es bueno Es bueno Siempre estar En armonía Con mucho amor Y fidelidad Entre ustedes Bueno En el código De las familias Están varios artículos En el que ya he mencionado Algunos aspectos Igualdad Los dos No es bueno Que la mujer Nomás en la casa Este lavando Cocinando Trabajando Los hijos Y el esposo Claro Un oficio Nomás tiene nada Está bien Está bien Pero debe cumplir Con las obligaciones En la casa Igual Si la esposa Se atrasa No logro cocinar Bueno El esposo Debe asumir Esa responsabilidad Si la esposa Si la esposa Todo el día Trabaja El esposo Debe hacer Las obligaciones Del hogar Contra Se atrasa No solamente Al esposo Los dos Bueno Es eso Algunas comunicaciones Ahora Se van a parar Nos pararemos todos Para decirse El sí Parense Por favor De los esposos El sí Bueno No habiendo Ningún Impedimento Hasta el momento Nadie vino Y dijo Me opongo No hubo nada Bueno Ustedes vinieron De manera Libre Y Estataria ¿Verdad? Nadie les ha obligado ¿Les han presionado? No Es voluntario ¿Ves? Muy bien ¿Cómo vinieron? De manera Voluntaria Ante mí Que yo soy El oficial De registro civil Iván Freddy Solares Mori Y Maribel Danani Canaviri Sus padres De Iván Máximo Solares Mamani Paulino Condonizara De Maribel Freddy Mamani Cerezo Dayuna Canaviri Choke ¿Están aquí? Sí Pues qué bueno Es bueno Que los papás Acompañen En este acto Muy importante Ante la ley Bueno En este legado Menciona A los papás ¿Por qué? Porque ustedes Deben ser agradecidos A los papás A los papás Porque ahora Son lo que son Gracias a los papás ¿Verdad? Bueno Continuamos De acuerdo A los artículos 147 148 Y el 150 Victoria De los papás Se ha fijado Fecha Y hora Para hoy Entonces Ahora ustedes Se darán La mano derecha Por favor Dense la mano derecha Mirándose de frente Con dictas Bueno Contentes A Maribel Y va a estar En mis manos Dice Iván Cré Mis otra mano Tú le dirás A Maribel ¿No? Le vas a decir ¿Quieres ser mi esposa? Te voy a querer Hasta el final Y Maribel Te va a decir Sí Te quedré Para toda la vida Todo lo que se haga De su corazón Le das ¿Ya? Adelante Dile Fuerte Maribel Tú serás Mi esposa Tú serás Mi vida Todo Y te seguiré Hasta el final De la vida Muy bien Muy bien Maribel Ahora tú igual Quieres ser mi esposo Iván Te voy a querer Hasta la muerte Te seré fiel ¿Sí? Dile Iván te dirá ¿Sí? ¿No? Pues Iván Quieres ser mi esposo Y amarte Toda la vida Así que no Tienes que ser Muy bien Muy bien Por favor Un abrazo Un beso Por favor Beso Beso Es así que se dijeron Van a firmar Por favor Iván Firmate Maribel 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 No, 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 no. Maribel, un poquitito. Ya firmaron, ahora ustedes son esposos. Les declaro que son esposos. Nuevamente abrazo y beso. Un poquitito. ¡Sí, bravo! ¡Oh, no! I want the subscription to you. I want the subscription to you. Let's hope I can. Aquí, aquí. Aquí vas a entregar. Entrega, por favor, ya, con algunas palabras. Muy buenas tardes a todos los que están presentes. Primeramente, doy gracias a Dios por este día tan especial para mis hijas, Iván y Maribel. Ya dieron un paso ante la ley. Entonces, yo no sé. Tengo un ejemplo con una mamita. Me salió a la ley. Está bien. Y, ya han escuchado lo que les he recomendado a todos. Entonces, yo creo que se reciban bien y que se vivan bien. Entonces, yo como, hoy estoy como testigo y también estoy como padrino. Entonces, yo les voy a enseñar este certificado de máxima unión. Así va. Compadre, comadre. Sí, ya les voy a enseñar también. Gracias. Dale, dale. Gracias. 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 La imaginación es como un regalo que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir a descubrir Y los ojos arriba, y la mano arriba, arriba, arriba Y desde el Perú, el auténtico sabor de los amos de la cumbia Y no te confundas, aquí está Clive y su grupo Coralí, Coralí, Coralí Que has creído tú de mí para burlarte así Y que tonto, tonto fui para creer en mí Teniendo otro amor, ¿por qué me engañaste? Si no juegas conmigo, juegas con mi amor No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete Yo quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete No quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo Y la palma, la palma, hey, hey Y la palma, la palma, hey, hey Y la palma, la palma, hey, hey Y con activo récord Para ti, mi amor Como dice El ma, el ma Y seguimos siendo Los primeros En tu corazón Muévete, muévete, muévanse Muévete, muévete, muévanse Este es tu grupo Co, co, Coralí, co, co, Coralí Y la más arriba de aquí, vayay Y la más arriba de aquí, vayay Sigue el ritmo, sigue el ritmo